El centro de acopio del corregimiento de Catatumbo, en Pasto Nariño, un lugar que beneficiará a más de 600 familias. El sentimiento es de alegría porque la gente quería esto y hoy se convierte en realidad el inicio de este centro de acopio en el corregimiento de Catatumbo. En esta administración, pues entre todos se luchó para poder presentar el proyecto al Ministerio de Agricultura para que se lograra conseguir los recursos que en este momento el señor alcalde nos está anunciando. Hay que resaltar la unidad. Este proyecto ha unificado muchas voluntades, las juntas de acción comunal, asociaciones de productores del gobierno nacional, del gobierno municipal y cuando hay unidad se puede. Y hoy ya es una realidad porque nos han aprobado estos recursos importantes y sé que para nuestros campesinos, nuestros pequeños productores y medianos obtengan una mejor utilidad en el duro trabajo que es cultivar la tierra. 846 en las familias, son 17 asociaciones, varias juntas de acción comunal, las que se favorecen. Entonces es un proyecto social, un proyecto económico y un proyecto que tiene una proyección a nivel nacional porque la idea es que este sea el centro de abastecimiento para el suroccidente, con una ubicación muy estratégica que tiene este lote en el municipio de Pasto. Todos construimos la gran capital.